Jonás, Sánchez, Chistemsi y Macrode La Saga, hace dos editas que ha salido este tema, dentro vídeo, dentro de la relación La Saga ¿Por qué tal? De momento el clip promete Flipas, vaya toma Si viste el chiste, cambio Que increíble cambio, bien alimentado Y eso que ni prendiste al Phantom Humilde liderazgo El despertar del letal letargo a un Triceratops Con miel de éter es que se teje este tercer acto Pero es posible que este tiro triple De Triceratops La Saga siempre sigue Hostia, madre mía, hermano Es que que raperazo es chiste, hermano Es posible que este tiro triple De Triceratops La Saga siempre sigue Underground Business Han llegado al fin Es de Locks contra Deepset Elegance, CS, Hip Hop Bring that respect Son yo que la mixtape Con Ron infalible Vi que eres component to pose Compones to pull Suponen que poneste compro en el flow Votores, who wanted Tenemos support Mucho de lo que hoy ven nos representó Eh, que linda, eh Qué lindo está Underground Business Son yo que la mixtape Con Ron infalible Vi que eres component to pose Compones to pull Suponen que poneste compro en el flow Qué locura Votores, who wanted Tenemos support Rucho de lo que hoy ven nos representó Estricto ping pong Estilo nipón Dispon y pon Atención al cachorro interior Niño, be proud El cosmos pegó su phone Con propósitos no Dios lo tomo como homework En el cipelas Pero veis lo que os decía De cuando reaccionábamos a Disaster A lo mejor de Disaster Los españoles O la gente de habla hispana Se apoyan muchísimo En palabras inglesas Para rimar Porque es que te dan Te dan otro flow, tío Te dan otra Otra perspectiva Para poder hilar Las barras Es otro rollo, tío Hay cosas que no se pueden hacer En español Y por eso muchas veces Recogen Palabras Eh, de habla inglesa Porque es que no se puede hacer De otra manera Cuantas palabras usan En inglés Fíjate Cuantas Madre mía Madre mía, eh Qué trabajazo El chiste nunca decepciona Y ojito Y ojito Qué trabajo Y el man este Le pega durísimo Chevitón Poderío Se atrapan Con tantas trampas Cien malas barras Naranadas Lávalas Con subterráneas Napa Una alta Orocarias Tan sabia Cual rampa Con cambo y coas Croa La cloaca Inventó a tu etapa Sigues pro Ante una estaca Dime Q Alboa No aviso el tiro Por la culata Inocular tu trampa Amplaza lo interno Cambio Sabios en silencio Traen alquimia Como más Fase Un, dos, tres, cuatro Insitu Intuyo Que es puro Teatro Muy osculo Pulo pensado Y injusto Confuso Uso de datos El truco que traemos Los potenciamos Y juro que gano Del lupio me salgo Verdugo en el rap Soy tres puntos en el aro Ganó a los fillax Solo que lo redacto Causó gran impacto Si veo un par de pagos Me aparto Stock de fax Como Paco reparto Para mí la mejor métrica Inédita es poderte explicar La diferencia Entre igualdad y equidad No sé si ves Las diez mil evidencias Eviten Injection Requisen Su ciencia Cent marcial Saca Entredarte Enseñar Respectar Decredar Escriben demasiado bien bro Demasiado bien eh ¿Qué tal visitas tiene ahora? ¿Ves? Siento un poco también No hermano Demasiada locura eh Define rap Define rap Pues aquí lo tienes Vaya dos escritores Que impoluta Letra Que perfección De multisilábicas Que buen flow Que buen mensaje Que buen contenido Que buen todo Que buen clip Obvio Que buen beat O sea Brutal tío O sea Muy 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 top No hay que sacarlo un pero a esto Esto está De diez no De onza Así que nada muchachos Si os ha gustado tanto como a mí Like Comenta Suscríbete Vente a Twitch a tener el premio en la cara Y nos vemos en el siguiente vídeo Se pide Rodrigo Quesada Pa